Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de blog de superhéroes Ayer recibíamos el bombazo, o por lo menos el rumor de que Capitana Marvel 2 sentaría las bases de lo que iba a ser la nueva alineación de Vengadores A raíz de esa revelación, que todavía está por ver si es real o no pues se me ha ocurrido hacer un vídeo que llevaba ya un tiempo dándole vueltas y es la relación que podríamos tener entre arcos o historias que veríamos en las diferentes películas del UCM y cómo se relacionarían entre ellas Recordemos que una característica que supuestamente van a tener la fase 4 y posteriores fases del UCM son que no va a haber un único arco en común como pasó con la saga del infinito sino que vamos a tener una serie de mini arcos pues en esa línea quiero hacer este vídeo comentando un poco todos los rumores y especulaciones que hay sobre qué podríamos ver entre series y películas Así que nada, sobre eso va este vídeo espero que os guste y empezamos Antes de meternos en faenas, recalcar lo dicho antes estamos hablando de rumores, especulaciones y un poquito pues casi de inventiva del fan por lo que nada de esto realmente está confirmado así que es posible que las cosas ocurran así o que sencillamente no ocurran y evidentemente está abierto a que cada uno pues lo piense o lo vea de una manera diferente por eso también están los comentarios del vídeo así que quiero saber vuestra opinión qué pensáis sobre estos arcos si es posible que ocurran así como yo lo describo o si creéis que pueden ir en otra línea que evidentemente pues hay todo tipo de posibilidades como es un tema que se puede llegar a complicar un poco he pensado hacer un gráfico que espero que se entienda que no quede demasiado complicado porque mi idea precisamente era todo lo contrario simplificarlo lo máximo posible y si esto pues resulta demasiado complicado hacérmelo también saber en los comentarios para también futuros vídeos pues tenerlo en mente por si demasiado se me ha ido a la olla Lo que os traigo para comentar este tema es una tabla de doble entrada tenemos en las filas las diferentes arcos o historias que he visto o hemos identificado que se van a tratar y después por columnas pues voy viendo las diferentes películas y series que se van a estrenar en los próximos años en el UCM el primer arco por así que he identificado pues sería uno que ya conocemos y que hemos comentado en muchas ocasiones que es Thunderbolts este grupo de villanos ya se ha dicho muchas veces como decía y yo creo que es algo bastante lógico pensar que de una forma u otra vamos a tener los Thunderbolts de hecho se ha comentado también la posibilidad de que se esté desarrollando un proyecto no se sabe todavía si serie o película que muestre también a los Thunderbolts como tal yo creo que Viuda Negra sería la primera que iba a conducir en esa línea sobre todo por esa escena post-credito lo que pasa que bueno al retrasarse el estreno de la película la primera referencia quizás pueda llegar con la serie de Falcon and the Wilted Sordid si es que finalmente se estrena en agosto tener de regreso en el UCM personajes como el General Ross en la película de Viuda Negra o por ejemplo el varón Femo en la serie de Falcon and the Wilted Sordid yo creo que empieza a sentar las bases de que van en esta línea por eso creo que con esa película con esa serie se va a empezar a plantear el camino no digo que necesariamente el arco argumental gire en torno a eso pero sí que se empiecen a sembrar pues algunas pistas que después desarrollar y por ejemplo también se podría sembrar algo en Ant-Man 3 que ya pues como iré comentando a lo largo de este vídeo pues va a estar presente en diferentes arcos puede dar pie para muchas cosas y después quizás también en la serie de Chi-Hulk pueda aportar algo pues en el sentido de Thunderbolts porque también se ha rumoreado como ya sabemos la presencia de Ross en la serie entonces yo creo que ya cada vez está más que claro que Hulk Rojo pues va a aparecer en el UCM yo creo que que si no ahora ya no lo vamos a tener nunca está claro y eso va marcando el camino hacia los Thunderbolts la introducción de los Thunderbolts en el UCM yo creo que podría dar muchísimo juego porque realmente no son tampoco un grupo de villanos como tal realmente son antihéroes y en muchas ocasiones se mueven entre el bien y el mal se mueven en una línea que da pues la posibilidad de mostrar una cara del UCM que no hemos visto hasta ahora no todo va a ser blanco o negro sino que también pues existe el gris y ahí es donde irían causado este grupo de Thunderbolts que además si lo hacen bien podría tener muchísima vida en el UCM porque sus integrantes igual que pasa en los cómics igual que pasa con los Vengadores podrían ir cambiando quienes forman parte del grupo entonces ofrecería una perspectiva como digo muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora un aire completamente nuevo y que yo creo que sería también agradecer ahora mismo porque también sería un reflejo muchísimo más real de lo que de lo que es la vida no todos van a ser superhéroes o villanos hay diferentes tonalidades y cada uno va a ver la realidad de una manera diferente el segundo arco que yo destaco y que ya han dicho que va a ser parte del UCM sobre todo en esta fase 4 es el tema del multiverso y evidentemente pues ahí juega un papel fundamental la segunda película de Doctor Extraño además han confirmado que las series de Wandavision y de lo que guardará en relación con la película de Doctor Extraño por tanto ya sabemos que es un arco que afecta a diferentes proyectos del UCM no sabemos realmente todavía cómo se va a desarrollar puede dar muchísimo juego las bases ya se sentaron en Vengadores en Game como ya sabemos además en Doctor Extraño 2 se rumorea un poco el tema de las gemas del infinito que podrían regresar de una forma u otra con Stephen intentando buscarlas de nuevo pero bueno son rumores que van sonando y que no está nada confirmado yo creo que Doctor Extraño 2 es pieza fundamental de la fase 4 sobre todo de lo que vamos a ver en los próximos años y aunque es cierto que del multiverso no están avanzando muchas cosas yo creo que también puede dar muchísimo juego es algo que que si desarrollan muchísimo puede dar para muchísimos años para contar historias durante muchos años pero en diferentes proyectos no para que todos los proyectos giren en torno a esa idea sino diferentes diferentes películas o diferentes series que lo vayan tratando para hacer como digamos un punto argumental que esté presente a lo largo de los años también es cierto que hay que tener muchísimo cuidado con esto porque ya en Vengame que fue la primera que empezó a jugar con esta idea empezaron a generarse una serie de polémicas entre los fans de pues qué lectura podemos hacer cómo podemos interpretar las diferentes cosas porque también si tenemos viajes en el tiempo pues se complica aún más pero bueno la idea es que eso está ahí y que seguramente sí o sí se va a desarrollar de momento hablamos únicamente pues de un arco que se va a desarrollar en Doctor Extraño en WandaVision y Loki y de momento que sepamos no hay más proyectos que lo vayan a desarrollar lo tercero sería la presentación de la nueva generación de Vengadores algo que se viene comentando desde que sabíamos el final de los contratos de los actores y que no deja de ser el grupo de los jóvenes Vengadores ahí ya vamos conociendo diferentes pistas por ejemplo ya con Endgame tenemos a la hija de Scott y bueno esa es una integrante del grupo en los cómics y después también WandaVision pues con sus hijos con Speed y con Wicamp pues los vamos a tener también presentes que son también dos integrantes es decir vamos viendo cómo diferentes proyectos nos van presentando pues futuros superhéroes que formarían parte de esta alineación por lo tanto está más que claro que vamos a tener los jóvenes Vengadores de una forma u otra todo apunta a Atman 3 que recordemos salió un rumor que decía que incluso podrían llegar a presentar los cuatro fantásticos pero esa idea se descartó para en su lugar colocar a los jóvenes Vengadores igualmente está sobre la mesa los rumores que dicen que habría un proyecto serio o película yo me decanto más por serie que estaría protagonizado por este grupo de jóvenes Vengadores está claro que este grupo al final pues acabará en el cine de una forma u otra compartiendo pantalla pero yo creo que va a ser un grupo más destinado a la pequeña pantalla concretamente a Disney Plus en cuanto a qué series y proyectos podrían estar relacionados quizás Falcon and the Will The Solid presente algo lo he marcado en el gráfico quizás es un quizás no me atrevo yo a decir mucho más porque la posibilidad está tenemos One Division como ya lo he dicho antes Loki sobre todo con los rumores que señalan a Kid Loki como posible pues debut en la serie igualmente tenemos claramente a Ojo de Halcón con Kate Bishop y bueno Marco también Capitana Marvel 2 no realmente no sabemos nada sobre la película pero bueno también se ha rumoreado que podría ayudar a introducir a este grupo no sabemos si eso realmente está relacionado con el reciente rumor de los nuevos Vengadores pero bueno ahí está ahí lo dejo por si acaso y evidentemente Ant-Man 3 como comentaba antes el cuarto arco que comento es el tema del mundo cósmico evidentemente está presente y ahí los principales pilares pues son por un lado Thor Love and Thunder la serie de Loki entendemos por su condición de Asgardiano y evidentemente Guardianes de la Galaxia 3 lo cósmico siempre va a estar presente en el UCM es normal es natural por la propia naturaleza de los personajes por tanto es normal mal que esté ahí y no sabemos esto cómo va a desembocar pero lo lógico es que esto acabe presentándonos a Nova y quién sabe si incluso también a Warlock que yo creo que es uno de los personajes pues que más desean los fans ven en un corto plazo es cierto que con la saga del infinito ya terminada pues se ha perdido un poco la oportunidad de oro para presentar a Warlock realmente por los cómics incluso donde más pegaba presentarlo era en pues en toda esta trama de las piedras del infinito pero también entiendo que Marvel Studios no haya querido presentar al personaje así de repente porque hubiese quedado casi como un pegotón entonces no hubiese pegado el público más general se hubiese perdido y además tampoco habría tiempo para dedicarle al personaje para desarrollarlo para saber quién es y por qué está ahí por tanto entiendo su decisión de sacarlo del UCM pero no sabemos entonces cómo lo van a llegar a introducir si es que tienen idea de llevarlo al cine de una forma u otra en cuanto a Nova pues la posibilidad sigue estando ahí vimos a los Nova Corps es cierto que habrá que darle alguna explicación pero bueno la base está ahí y se puede tirar de algún hilo para presentar a Nova o sea que eso no es mucho problema como quinto arco tendremos lo que yo he denominado aquí los Midnight Sound y que bueno no deja de ser el mundo sobrenatural algo que todavía no ha explorado Marvel Studios y que comenzaría con ese proyecto de película de Blade ya que tienen los derechos recordemos que recuperaron los derechos del personaje hace muchísimos años y desde entonces le llevan dando vueltas al tema incluso Willy Knight que interpretó al personaje en las películas antiguas se ha llegado a reunir con Marvel para comentar el tema pero bueno al final no ha salido nada y lo que hay es este proyecto de película de la que no sabemos absolutamente nada ni siquiera fecha de estreno pero que evidentemente abrirá la puerta al mundo de lo oscuro de ese lado más de criatura así sobrenatural como decía que no hemos visto hasta ahora evidentemente eso guarda relación con la serie de Moon Knight que también está en proyecto para Disney Plus y quien sabe si también podremos llegar a ver a Ghost Rider Marvel Televisión desarrolló el personaje lo vimos en Agentes de Chill incluso le iba a dedicar una serie para Hulu lo que pasa que bueno en medio de de ese cambio esa reestructuración que hubo dentro de Marvel y que pues ha cerrado por completo Marvel Televisión y también pues las diferencias creativas con Hulu han llevado a que la serie de Ghost Rider pues directamente se cancelen entonces no sabemos si ahora mismo Marvel Studios tiene intención de hacer algo con el personaje pero bueno la posibilidad está ahí no sabemos cómo va a acabar esto de hecho yo tengo una gran duda con este tipo de línea argumental porque se comenta mucho el tema de la calificación R evidentemente este tipo de películas son para que tengan esa calificación R tan codiciada Moon Knight no la va a tener porque va para Disney Plus y Disney Plus es una plataforma para todos los públicos por tanto ahí no hablamos de calificación R y la duda es qué va a pasar con Blade hay mucho debate entre los fans hay quien defiende que siendo PG-13 se pueden mostrar escenas pues realmente difíciles o difíciles de ver o no pensadas para un público más joven pensando pues por ejemplo en apuñalamientos sangres y demás pero bueno es cierto que la calificación PG-13 al final te limita un poco en la temática que vas a tratar ya no son solo escenas y planos sino también la temática entonces yo creo que Marvel Studios se va a seguir moviendo en el tema de PG-13 pero si consiguen establecer la línea máxima que pueden alcanzar en PG-13 pues pueden hacer películas muy buenas la posibilidad de hacer películas R está ahí cuando quien dice películas dice también series pero bueno está ahí se puede hacer incluso cabe la posibilidad de que el sello Fox que es una posibilidad que también se ha llegado a comentar que el sello Fox como las películas de Deadpool que tienen calificación R se siga usando para ese tipo de proyectos es decir hacer un sello diferente dentro del UCM marcado dentro del UCM pero que sea el sello de Fox y con él se desarrollen películas que tengan calificación R esto es un tema de debate de hecho si ves por Twitter cada uno opina de una forma diferente y cada uno lo ve de una manera diferente lo que puede hacer Marvel Studios yo creo que tienen todas las posibilidades abiertas yo creo que Marvel Studios es suficientemente inteligente y Disney por detrás aún más para saber lo que pueden ofrecer hasta PG-13 y si en un momento dado se tienen que ir a una calificación R no va a haber problema porque hay formas de seguir llegando al público sin enturbiar esa imagen de contenido para toda la familia que tiene Disney entonces yo no veo impedimento ahí ya como es orquestra si con unas plataformas o con un sello pues eso yo creo que ya es el menor de los problemas nos vamos al penúltimo arco que yo creo que también va a ser muy 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 importante si los rumores que van sonando son ciertos que es el tema de invasión secreta la propia Marvel Studios ha confirmado que Capitana Marvel sentó las bases para desarrollar este arco de los cómics y entonces la posibilidad está ahí se rumorea que va a haber un proyecto o que va a haber que no se sabe si va a ser serie o película que va a desarrollar el tema de invasión secreta y todo apunta a que Capitana Marvel 2 pues va a tratar el tema de los Skrulls cabe recordar que Spiderman lejos de casa continuó el tema de los Skrulls y seguramente pues como digo Capitana Marvel 2 también lo desarrollará todavía no sabemos cómo pero esta posibilidad ha ganado aún más fuerza con el reciente rumor que hemos comentado ya varias veces que es la posible presencia de los nuevos Vengadores no que Capitana Marvel 2 va a asentar las bases de lo que se desarrollará en esa película de los nuevos Vengadores en un futuro y que hará las veces de Civil War es decir está asentando las bases de la trama argumental entonces yo creo que Capitana Marvel 2 va a empezar a mostrar que no todos los Vengadores eran quienes realmente creíamos sino que hay Skrulls infiltrados y que ya todo el mundo va a empezar a desconfiar de todo el mundo y eso es lo que va a abrir la trama argumental de pues a partir del 2022 en el UCM marco en el gráfico que esto únicamente afectaría a Capitana Marvel 2 y a Spiderman 3 esta última sobre todo por continuar lo de Spiderman lejos de casa pero tampoco hay necesidad de que vayan por ahí los tiros pero si reconozco que yo creo que esto tenía que afectar a todas las películas y series y de hecho por ahí me entra un poquito de vértigo como se va a hacer esto estamos hablando de un tema que ataca en todo el corazón porque estamos hablando de que a lo mejor determinados superhéroes no eran los superhéroes que creíamos sino que eran Skrulls y empieza a surgir la duda que apareció lejos de casa y que nos hacía que nos preguntásemos desde que momento Nick Fury era un Skrull bueno esa duda va a estar ahí yo creo que va a estar presente en el UCM por tanto en todas las películas en todas las series se tendría que hacer referencia de una manera u otra a esta idea por tanto es algo transversal que debería afectar a todo no sé con qué profundidad se va a hacer eso pero bueno está claro que este tema va a ser importantísimo en el UCM a partir de tres o cuatro años se supone que todo al final concluiría en un gran proyecto entendemos que es una película donde pues tenemos la típica gran batalla final donde se resuelve todo pero entiendo que las consecuencias de eso por lo menos aunque sea modo de broma se seguirá tratando en el UCM y concluyo con el último arco que es lo que he comentado en varias veces en el vídeo que es el tema del nuevo grupo de Vengadores ese New Avengers o que hasta hace pues unos meses se especulaba muchísimo con la idea de Ultimates bueno realmente no deja de ser la nueva alineación de Vengadores que veamos que se dice que veríamos a partir de Capitana Marvel 2 pero yo creo que incluso podríamos ver desde antes no sé en qué momento van a empezar a sembrar la idea si es algo que seguramente igual que pasó con la fase 1 pues a lo mejor simplemente lo hacen con escenas post crédito de que tenemos que formar un nuevo grupo o directamente van a saco y lo hacen directamente en Capitana Marvel 2 donde se empieza a ver que tienen que formar un nuevo grupo para unirse la nueva alineación de Vengadores pues puede ser muy variopinta pero bueno la lógica nos invita a pensar que vamos a ver a Brujas Carlatas a Doctor Extraño a Black Panther a Capitana Marvel evidentemente quién sabe si a lo mejor a Falcon también y a Gunter Sordier por lo tanto en todas y cada una de esas películas o series se puede sembrar algo que conduzca hacia esta nueva alineación de Vengadores realmente lo pongo ahí como arco pero no creo que vaya a ser un arco como tal que afecte a tantas películas sino que es algo que va a surgir de manera natural que cuando haya una amenaza tan grande como sería la mejor Invasión Secreta directamente surja el tema de que hay que formar un grupo y hay que vencer a esta invasión nueva alienígena que tenemos en la Tierra si tiene sentido que se coloca a Capitana Marvel como líder de este grupo porque quién mejor que ella para combatir a los Skrull ella se ha enfrentado a ellos los conoce muy bien por tanto quién debe liderar el grupo no queda otra que Karol entonces ahí está la idea y es lógico y natural si miráis en el gráfico veréis que hay algunas películas a las que no le he puesto ningún tic no le he cruzado con ningún arco estamos hablando de por ejemplo Eternas de Shang-Chi y de Black Panther 2 bueno en cuanto a Shang-Chi y Black Panther yo creo que son películas que se van a mover muy independientes eso no quita que a lo mejor haya alguna referencia alguna escena por crédito que enlace con los demás pero a nivel argumental yo creo que van a ser muy aisladas Black Panther 1 lo fue Black Panther 2 yo creo que lo va a volver a hacer con todo el tema de Wakanda si los rumores que se confirman de a lo mejor la presencia de enamor por ejemplo pues ahí tendríamos un elemento pero bueno no formaré parte de los grandes arcos que se están empezando a dibujar para el UCM y en cuanto a Shang-Chi yo creo que está clarísimo que es una película de introducción de un personaje completamente nuevo por tanto no se van a complicar metiéndola en un arco argumental a lo sumo pues con Agentes de Atlas que es otro proyecto que se comenta que podría estar ahí que no deja ser un grupo de superhéroes asiáticos y Shang-Chi es un integrante de ellos en los cómics pues bueno evidentemente a lo mejor se apunta a esa línea pero yo creo que va a ser una película que se mueve independientemente y en cuanto a Eternals no es que se vaya a mover independientemente es que con esas pueden hacer lo que quieran incluso los poscas ya lo he comentado alguna que otra vez esa película da juegos para muchísimas cosas recordemos que la película hace un recorrido por miles de millones de años de la historia de la tierra y de la galaxia por tanto pueden hacer lo que quieran los rumores dicen que incluso veríamos como Atlantis se hunde por tanto la posibilidad está ahí y se habla de que a lo mejor podría servir para introducir a los mutantes pueden hacer muchísimas cosas por tanto me da miedo marcarlo con un arco en concreto porque es que no sé Marvel qué línea va a hacer por ahí pueden sembrar muchísimo o directamente centrarse únicamente en los eternos y en los desviantes por tanto pueden hacer lo que sea por último no quería acabar sin comentar pues esos rumores que suenan desde hace tiempo que hablan de un proyecto dedicado a Sword que puede ser una serie o una película bueno esto realmente es que podría afectar a cualquier arco yo creo que va a ser un elemento va a ejercer como shield y por tanto puede ser principal a lo mejor en el tema de jóvenes vengadores o en esa nueva alineación de New Avengers o The Ultimates según como lo denominen y que bueno pues sería transversal nuevamente a todos los proyectos no sé si realmente dedicarle un proyecto al grupo o a esta agencia realmente como tal sería interesante pero bueno si realmente lo están haciendo pues será por algo porque algún arco argumental a lo mejor le van a dar en sí a Sword o una explicación y hasta aquí el vídeo de teoría de arcos con series con películas es todo un poco mezclado espero que no haya sido muy chapa no he querido profundizar en cada uno de los grupos de los arcos porque si no se haría un vídeo muy 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 largo y daría para comentar muchísimas cosas quería únicamente sobrevolar por encima todos los arcos que podrían hacer cómo se podría desarrollar el UCM cuál sería el mapa para los próximos años de lo que sería la fase 4 y no sabemos si de la fase 5 porque se habla de todo cuando se presentó pues todo el calendario hace unos años se decía que sólo la fase 4 hasta ahí había llegado hay quien sostiene que siguen sumando todos los proyectos que estamos oyendo son de la fase 4 hay quien dice que no que ya son de la fase 5 realmente no sabemos hasta dónde llega esta fase 4 pero bueno está claro que hablamos de varios años de arcos argumentales y de una historia que irá marcando lo que vamos a ver en el cine de Marvel Studios entonces esa era mi idea no quería profundizar mucho más espero que os haya gustado dejarme por favor vuestros comentarios tanto si os ha gustado el vídeo si os gusta este tipo de análisis y sobre todo también qué opináis qué creéis que va a pasar en el UCM y sobre todo qué va a ser el arco más importante de todo y nada más si os ha gustado un like y suscribirse que siempre ayuda al canal así que un saludo nos seguimos viendo y nada más